Yo creo que fue que la corrieron y aparte los rumores, entonces pues se juntaron ambas cosas, a lo mejor yo también lo hubiera creído, pero pues está mal que se lo haya creído. Sentía que era mentira, porque era mi mejor amiga, pero ella y yo trabajábamos juntas y como que me salí o me sacaron y a ella no la sacaron, entonces yo creí que era verdad, yo realmente lo creí. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Resolviendo Conflictos. El día de hoy el caso que traemos está bastante bueno, pero resulta ser que dos amigas están peleadas por un chisme bastante bueno. Bueno, una de ellas vive aquí dentro de esta casa y vamos a ver qué es lo que opina. Les platico rapidito que estas dos amigas se pelearon porque por causa de chismes y pleitos en el trabajo. Una de ellas que ya no trabaja allí, piensa que la que vive aquí, pues tuvo que haber hablado mal de ella y que por eso la corrieron. Acompáñenme a ver qué es lo que pasa, venga. A ver si está, esperemos que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nancy? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, oye, me comentaban de un caso bastante, bastante peculiar, no sé tú que puedas comentar de esto. Tú eres Nancy Henderson. Sí, yo soy Nancy Henderson y pues la verdad les pedí de ayuda porque extraño a mi amiga y estos chismes ya me tienen harta, la verdad. Ok, oye, resulta ser que tu amiga piensa que por tu culpa la corrieron del trabajo, ¿es verdad? No, obviamente no es verdad, si fuera verdad no les estuviera pidiendo ayuda para regresar la amistad, entonces, pues no, no fue verdad. ¿Pero qué crees que, entonces por qué crees que ella piensa esto? O sea, ¿por algo tuvo que haber pasado? Yo creo que fue que la corrieron y aparte los rumores, entonces, pues se juntaron ambas cosas, a lo mejor yo también lo hubiera creído, pero pues está mal que se lo haya creído. Ok, bueno, pues resulta ser entonces que tu amiga pues se cree todo lo que le dicen, todos los chismes y pues se está fracturando la relación. ¿Quieres que te ayudemos? Sí, por favor, porque sí la extraño, la verdad, no es muy común de mi parte pedir perdón, pero sí extraño su amistad y siento que puede ser una amistad de muchos años. ¿Pero por qué se cree estos chismes? O sea, ¿no le demostraste la suficiente confianza para que creyera? Sí, pero ha de ser su horóscopo, no sé, algo que hizo que no creyera o la situación, yo creo que, yo sí confío en ella, pero si me hubiera pasado a lo mejor yo también hubiera dudado mucho. Ok, ¿te parece si vamos a casa de ella? Pues para ver qué opina de este caso, vamos a ir el día de mañana y pues, ¿cómo ves? ¿Nos acompañas? Sí, bueno, me da nervios verla después de tanto tiempo porque tengo, yo creo que más de dos meses sin verla y la última vez que lo vi pasó eso y ya no hablamos, sí se me hace raro verla. Oye, pero también va a ser muy difícil para ella porque, ¿por qué ella fue la que te dejó de hablar por estos de los chismes? Que, a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué chismes son los que se hablaron de tu trabajo? Pues, que, que por mi culpa la corrieron y que, pues, simplemente soy mejor que ella y que hablo mal de ella, cosas así como si yo me creyera mucho, entonces... ¿Y si eres mejor que ella? Pues no, todos somos iguales. ¿Y entonces por qué ella cree que la corrieron? Pues por las personas que le dijeron, una persona de confianza le dijo que yo hablé de ella, entonces yo creo que fue eso. Ok, ¿podemos saber quién es esa persona de confianza? No, no, no quiero hacer más polémica, ya es suficiente con eso. Bueno, está bien, entonces nos vamos a quedar aquí con la duda y tú, este, quieres, no sé, decirle algún mensaje a ella. ¿A la que causó el problema o a Nayara? No, a tu amiga. Ah, pues, te extraño Nayara, o sea, te extraño nuestra amistad, hacer crepas, chocolates y bailar y todo eso, ojalá podamos volver a ser amigas. Bueno, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este conflicto se resuelva y pues a ver qué opina la otra muchacha, ¿cómo se llama? Nayara. Nayara, vamos a ir con Nayara el día de mañana a ver qué es lo que opina y vamos a decirle que Nancy también pues habló y comentó algo sobre ella, a ver qué piensa, ¿sale? Ustedes no se despeguen, vamos a seguir con este caso de esto es resolviendo conflictos. Y bueno amigos, ya nos encontramos en casa de Nayara, ya estamos a unos cuantos pasos y vamos a ver qué opina también del mensaje pues que le acaba de enviar Nancy. ¿Nos acompañan? Vénganse para acá. Para que vean, ya estamos aquí caminando rumbo a casa de Nayara. Nayara, qué bonito nombre, ¿verdad? Así que Nayarit, a ver, déjenme ver si está, tocar el timbre. Y bueno, ya estamos aquí en casa de Nayara, al parecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vente para acá, no somos ninguno ratero, no te preocupes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en la casa. Qué bueno. Oye, este, bueno, te platico, somos de Estudio 21, tenemos un caso que se llama Resolviendo Conflictos, es un programa, y pues nos envían contigo. ¿Tú eres Nayara? Sí, yo para servirte. Ok, gracias, qué amable. Ok, bueno, este, bueno, venimos a tratar de saber una situación que nos acaban de comentar. No sé tú qué opinas sobre esto, déjate, platico. Fíjate, nos envía una chica que se llama Nancy, no sé si la ubicas. Sí. ¿Sí la ubicas? Solo conozco una Nancy, sé que... Yo creo que sí es la misma, Nancy Herdenson se llama. Ah, ok, sí, entonces sí. Ok, ok, ok. ¿Es tu amiga? Pues... sí, bueno, era, o sí. A ver, ¿cómo está eso de que era, o eso? Bueno, es que ya tiene un rato que pasó algo entre nosotras y pues no nos hablamos. ¿Y puedo saber qué pasó? Un chismoso yo, ¿verdad? Sí, machín. Ay, perdón, este, lo que pasó fue que, bueno, ella y yo teníamos una amistad así bien chida, de hecho yo la consideraba mi mejor amiga y me sentía muy feliz con ella, la verdad, porque jamás había tenido una mejor amiga, este, y yo estaba muy feliz con ella, pero, no sé, empezaron a surgir como rumores de ciertas personas que decían que ella decía cosas de mí y pues a mí la verdad, como que creía y entrenó porque como que pasaba algo. Yo sentía que ella se estaba como distanciando de mí y, bueno, sentía que era mentira, pero, porque era mi mejor amiga, pero ella y yo trabajábamos juntas y como que me salí o me sacaron y ella, pues a ella no la sacaron, entonces yo creí que era verdad, yo realmente lo creí. ¿Crees que ella quizá pudo hablar, no sé, cosas de ti para que te sacaran o algo? Sí, 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 sí. Entonces esa figura de mejor amiga, ¿crees que se vea fracturada por eso? Pues sí, yo le confío muchas cosas a ella, muchos secretos y muchas cosas de mi personalidad y eran cosas que yo sentía que nadie las podía saber y pues a ella sí se las confié y pues sí, o sea, a mí sí me quebró eso. ¿Has sabido de cosas que ella haya contado a alguien de lo que tú le confiaste? Pues en sí, no, nadie me ha, fuera de ella pues, nadie me ha venido a decir lo que yo le dije a ella, pero pues eran, no sé, cosas que tal vez a los demás no les, no sé, a lo mejor sí, no sé, la verdad. Pudiera ser, pudiera ser. Oye, dices que era tu mejor amiga, ¿todavía la consideras así? Mmm, ya, ah, qué difícil es eso. Es que por toda esa cosa que dices que posiblemente pudo haber dicho ella o por algo que haya mencionado, pues te hayan despedido de tu trabajo o algo. ¿Es difícil cuando a una persona le confías cosas y de repente sientes la traición? Pues sí, sí, te sientes como de que ya no puedes confiar en nadie más, así se siente, como que ya no vas a volver a tener una amistad con alguien más así. Oye, Nayara, ¿y qué pasaría si todo este tipo de cosas, no sé, que te han dicho otras gentes de Nancy, pues que tal vez son mentiras? O sea, ¿qué pensarías si realmente, no sé, tal vez fueron malos entendidos? Falta de comunicación. Pues tal vez sentiría vergüenza por haber creído, bueno, no sé, pero me sentiría como avergonzada y a la vez como aliviada, pero... ¿Cómo es eso? A ver, explícanos un poquito. Pues es que yo realmente disfrutaba mucho estar con ella, entonces, no sé, tal vez pensar que nunca lo hizo, pues es así como de que... Pero también me sentiría enojada, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Sentimientos encontrados. Sí, es muy raro, pero no, la verdad, tenemos mucho tiempo sin hablarnos. Y por ejemplo, si hubiera la posibilidad de que, no sé, que la amistad pues se pudiera retomar, ¿tú aceptarías o sería difícil? Pues sí, tal vez sí, 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 podría volver a estar con ella. Ok, mira, a ver, le voy a pedir a producción que me haga llegar un celular, espérame, aquí está. Yo te voy a mostrar un video y quiero que tú lo veas, lo analices y me digas qué opinas del video, ¿te parece? En el video sale Nancy, sí, en el video sale Nancy, pero ella te tiene que decir algunas palabras, ¿te parece si lo vemos? Nayara, pues te extraño mucho porque eres una persona muy divertida y te quiero mucho y la verdad no está padre que nos separemos por rumores. Se supone que te voy a invitar a mi boda con Ros y cómo es posible que no vayas a ir y pues perdón, también te perdono si me regalas el sunshack, pero igual, este, vamos, podemos ir por las nutrizas, van a cortar eso. Ok. Te quiero mucho, Nayara. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Nayara? ¿De cuándo es ese video? Justamente hace algunas horas estábamos en casa de Nancy porque ella nos pidió, nos solicitó por parte de Estudio 21, ahora con este nuevo canal que te estoy platicando de Resolviendo Conflictos, ella se comunica y dice que realmente no quiere perder tu amistad, o sea, ¿qué opinas del video? Sí, pues no sé, me hace, me estoy nerviosa porque no creí que fuera a pasar, porque no sé, ay, qué triste, pero, ok. Te veo como muy emocionada. Es que, bueno, es que la verdad sí, porque, no sé, no, me lo imaginé, ¿sabes? Varias, cuando apenas había pasado todo eso me esperaba como alguna reconciliación o una explicación, pero, pues, mejor tate que nunca. Oye, bueno, ya sabes lo que piensa ella, ahora, ¿tú qué opinas? O sea, ¿estarías dispuesta a que la amistad, pues, volviera otra vez a lo que fue en un momento? Pues, sí, sí. ¿Pues está? Sí, pues sí, pues, era una gran amiga para mí, entonces, sí, yo creo. ¿Un consejo a la gente que a veces se deja llevar por chismes, por gente, pues, venenosa, gente, este tipo de gente que nomás busca, pues, dividir, este, amistades, dividir parejas, dividir todo? Pues, en base a mi experiencia, pues, a esto que estoy viviendo ahorita, siento que la confianza en una persona como que debería ser más fuerte, ¿no? Tal vez estuvo mal que yo creyera más en otras personas que tal vez no eran como que muy amigos míos y, pues, que les creyera a ellos antes que a ella, pues, porque era mi mejor amiga y, pues, no está chido, pues, perder amistades por otros, por terceros, sino nada más amistades, ya sabes. Ajá, relaciones, todo eso. Ok. No se preocupen ustedes, nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, pues, para que Nayara y Nancy, pues, recobren la amistad, esta amistad que ya lleva, ¿cuánto? Ah, un año y medio. ¿Y ya se habían peleado antes? No, fíjate, siempre éramos, bueno, siento que las dos no nos soportábamos mucho y teníamos mucha madurez, por así decirlo, pero, bueno, esto lo flaqueó. No se preocupe, vamos a ir a la casa de Nancy, vamos a regresar en este momento. ¿Qué te parece si vamos mañana? Cuando sea, pero que hay que ir. Sí, pues, sí, ¿estás dispuesta? Estoy dispuesta a ir. Entonces, vamos mañana, ahí en casita, vamos a ir el día de mañana a casa de Nancy, porque, pues, ya también por las horas, pero, no se preocupe, vamos a tratar de solucionar este conflicto, le damos una palabra. Yo soy Alejandro Vela y continuamos. Nancy es una buena amiga porque siempre ha estado apoyándome en momentos difíciles de mi vida y porque es una muy buena persona. Nancy es una buena amiga porque es muy confiable. Puedes hablar de cualquier cosa con ella y jamás te va a juzgar. Además de que las pláticas con ella siempre son muy divertidas gracias a su actitud tan adorable y tan divertida a la vez. No tengo duda alguna de que Nayara es una increíble persona y una gran amiga. Desde que la conozco, supe que con el simple hecho de estar cerca de ella te iba a contagiar toda su felicidad. Ella siempre te escucha, ella siempre está para ti, lo ha hecho conmigo. De hecho, en mi cumpleaños me regaló este gorrito. Entonces, no me arrepiento para nada de haberla puesto como mi mejor amiga y para nada me arrepiento de haberla conocido. Si me pidieras que escribiera a Nayara, Nayara para mí es locura, es diversión. Es una persona muy talentosa, muy artística, muy ocurrente. Realmente con ella no te va a faltar la risa. La quiero mucho. Y bien amigos, ya nos encontramos en la casa de Nancy en unos cuantos pasos. Y recordar que el día de ayer fuimos a casa de Nayara para que también ella supiera qué es lo que pensaba Nancy de ella. Y que ella viera el video y ver la reacción. Pues el día de hoy ya venimos a tratar de solucionar el conflicto. Esperemos que sí se logre solucionar. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Nayara. Hazte para acá Nayara, vente. ¿Ya estás lista? Pues más o menos. ¿Estás nerviosita? Pues sí. Tú tranquila, no va a pasar nada. Vente por un poquito más para acá. Ahí está bien, perfecto. Oye, pues ya estamos a punto de que Nancy venga con nosotros también. Ya parte de la producción le va a hablar. ¿Qué le vas a decir? Cuéntanos. Pues supongo que primero le voy a pedir alguna explicación y pues posterior tal vez me disculpe por, ya sabes, por creer chismes. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo que a veces se deja llevar por chismes o por comentarios negativos de la gente? Pues creo que lo mismo que te dije ayer, que confíe más en las personas que tienen cercanas, más y pues son personas importantes. A veces los chismes solo vienen para separar personas y así, entonces que no hagan caso. ¿Y consideras que la amistad de Nancy la atesoras mucho? ¿Por eso estás aquí? Sí, sí, sí. Siento que es una, o bueno, era, no sé, era una muy buena amiga para mí, entonces yo pues consideraba su amistad muy, pues sí, muy valiosa. Este, y pues por eso estoy aquí para ver si podemos volver a ser las amigas que éramos antes. Tú no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible para que esto se lleve a cabo. Bueno, ¿qué te parece si, pues le decimos que ya la traigan? ¿Ya estás lista? No sé, bueno, sí. ¿Nerviosita? Sí, claro. No te preocupes, tú tranquila. Bueno, por parte de producción, ¿ya le están, ya le hablaron? A ver, ahí sí se alcanza a ver, ya se encuentra Nancy con nosotros, ya está a unos cuantos pasos. Nancy, ¿cómo estás? Incómoda. Incómoda, ¿incómoda por qué? Porque es raro esto, pero mucho que no la veía, entonces, bueno. Pues ya la tienes aquí contigo, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son tus palabras? Y si reafirmas lo que dijiste ayer o si ya cambiaste de opinión. No, pues lo reafirmo porque la verdad, ahorita que la veo tengo, no se puede, pero sí tengo ganas de abrazarla y decirle, y salir con ella a bailar y todo ese tipo de cosas, entonces, pues reafirmo, confirmo lo que dije ayer, porque pues sí extraño su amistad, aunque me pese decirlo, sí la extraño. Ok. Oye, pero a mí me había dicho también ayer de un conflicto que estaban trabajando juntas, al parecer, y bueno, a ella se le pide que abandone ese trabajo por razones, pues quizá muy personales de ella, pero ella cree que tú tuviste algo que ver porque ella haya salido, ¿qué opinas de esto? Pues no, nada que ver porque yo fui la que la invité, entonces no tiene caso que yo haya influido en que la sacaran, entonces, pues, no, siento que son puros chismes, rumores, no sé quién se lo haya dicho, así que, pues, no, es mentira. Ok, porque a ella le dijeron, te dijeron, ¿verdad?, que ella estaba hablando muy mal de ti, que decía cosas, pues, muy horribles de ti en tu trabajo. Sí, este, unas compañeras que estaban en nuestra área, me dijeron que Nancy estaba diciendo cosas, que tal vez que no era muy bueno en mi trabajo, en lo que hacía, este, y pues, como te digo, pues, pues, a mí me sacaron y a ella no, entonces yo sentí que sí era verdad. ¿Qué puedes decir de esto? Pues no, nada que ver, yo no dije nada, así que, pues, ya cada quien, hay que creerse las cosas de quien vienen, entonces yo creo que las que no son buenas amigas son quienes les dijeron eso, porque, pues, no le veo la necesidad de estar hablando si yo fui quien la invite a esto. ¿Crees, has pensado en alguien que posiblemente le haya dicho a Nayara eso? Sí, pero no quiero decir su nombre porque no. No, no, aquí queremos nombres y queremos pruebas, queremos evidencias, al menos una pista de que tú digas, esta persona, bueno, hombre o mujer, ¿crees? Normalmente creo que las mujeres somos las que nos, no sé, bueno, también los hombres hay, hombres chismosos, así que no sé, a lo mejor hay uno resentido, ¿quién sabe? Pudiera ser, pudiera ser. ¿Tú nos podrías decir quién te dijo de lo de Nancy o te lo quieres reservar? Es que no quiero crear más problemas, tal vez no quiero decir. Ok, está bien, bueno, se respeta. También ayer nos comentabas que al ver el video sentiste como, te sentiste motivada o emocionada, mejor dicho, emocionada, del que también Nancy se haya acercado a nosotros, nos haya dicho que quería recobrar tu amistad. ¿Sigues con el mismo sentimiento? Pues sí, más porque aquí está a un lado, pero no sé, me siento muy incómoda porque, pues no sé, me da curiosidad que después de un tiempo, pues que vino a como a disculparse, yo creo. Esperemos a ver ahorita qué dice Nancy. Sí, y o sea, de esta manera, es una manera muy rara de reconciliarse, pero pues espero que sí se quiera reconciliar, bueno, no sé. Vamos a ver qué opina, pues por eso las tenemos aquí las dos, por eso las juntamos. Nancy, ¿quieres la reconciliación con Ayara o quieres decirle, ¿sabes qué? Gracias por este tiempo de amistad, pero pues hasta aquí. ¿Puedo decir groserías? Adelante, el programa es tuyo. Pero mira, díselo aquí de frente, que ella te esté viendo, porque creo que también es importante ahí en casita que nos están viendo, pues que vean la reacción de ellas, porque... A ver, hazte un poquito para acá. ¿Listo? Y para que también, pues la gente vea y que sepa también tu sentir. Pues es muy original lo que estoy haciendo, entonces efectivamente es un perdón, y si no, pues bueno, chica a tu madre. Pero, no sé, o sea, se me hace muy original, creo que hasta para declararte una persona y todo eso está bien, así que por mi parte yo creo que hago un buen papel de amiga. Ok, bueno, ya ahí está la, la, por parte de Nancy la, te pide disculpas, te dice que, se ve que está un poco, se ve que está conmovida, se ve que está, pues no sé si nerviosa, sí, no sé si arrepentida, porque pues ella dice que nunca dijo cosas de ti. ¿Tú, este, también estás dispuesta a que la amistad siga? Pues sí. Es que es difícil, ¿cómo? Nada obligado. Nada obligado, exactamente. Vea, aquí no venimos a rogarle a nadie, como decir, pues yo vengo a crear la solución a este conflicto, al parecer, pues estas chicas siguen peleadas todavía, pero vamos a hacer un acto, ¿qué les parece? De, de reconciliación, ¿qué les parece si se dan, pues se estrechan la mano y se dan un abrazo? ¿Les lotería? Pues tal vez sí, pero pues no podemos abrazarnos. Bueno, choque de puños, debido a que no se puede, por lo de la contingencia, pues no se puede, no se puede chocar. Bueno, me voy a hacer un poquitito para acá, a ver, acérquense, acérquense allí, a ver, camarita, acérquense, tómalas a ellas, ¿sí? Nayara, ¿qué estarías dispuesta a hacer tú para que la relación de amistad, pues, continúe y ahora sí se fortalezca y no se dejen llevar tantos por los chismes? Pues siento que siempre tuve buena comunicación con ella, este, no sé, yo pienso, pienso que tal vez en su momento debemos hablar como lo estamos tratando de hacer ahorita, este, y pues tal vez sería como reforzar la comunicación, pues para no tener malos entendidos, no sé tú. No sé tú, a ver, Nancy, ¿qué opinas de esto? Pues posiblemente vaya a haber otra vez este tipo de comentarios, así que en cuanto escuchemos rumores, chismes, críticas y todo eso, hablarlo para evitarnos distanciarnos, pues creo que ya estamos grandes para comunicarnos y no dejarnos influenciar por otras personas externas. Ok, ¿tan amigas como siempre? Sí, sí, pues. No, pero díganlo segura, que se vea que este caso, pues, sí se resolvió, que a ver, ¿tan amigas como siempre? Sí. ¿Por qué? Porque, sí, o sea, yo estoy aquí ya feliz, ya se me quitó la nerviosa, ya la vi, digo, ah, pues sí hay que ser amigas otra vez. Ok, Nayara. Me das mucha risa, por eso te extrañaba mucho. Vean, checa la cara de Nayara, sí la puedes tomar, ve, se ve muy... Estos son los momentos en que por eso estamos nosotros aquí tratando de resolver este conflicto, porque estos momentos, Nancy, qué alegría ver a tu amiga. Y mi soundcheck. Por cierto, Nayara, Nancy le pidió a Nayara un, ¿qué era? Un soundcheck para mi banda favorita, es un pase VIP. Ok, ¿se lo vas a dar? Pues, sí puedo, sí, pero pues, tú viniste a perdonarme, a pedirme perdón. Vean nomás, vean las sonrientes felices, esto es Resolviendo Conflictos, nosotros estamos para arreglar y solucionar tu conflicto, y decirte que si tienes un conflicto, nos puedes llamar a Estudio 21, los números 312-253-5305. Yo soy Alejandro Vela, para Estudio 21, Resolviendo Conflictos.